Los mil relatos de los grandes. Ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Zampén. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, ya estamos juntos otra vez en este encuentro semanal que nos trae tanta riqueza, porque los invitados que nos acompañan siempre son personas o personajes de lujo. Seguimos con nuestro ciclo de grandes pensadores que nos llaman a revisar lo que tenemos, revisar en parte nuestro pasado, pero cierto, nos invitan a una reflexión acerca del futuro y además nos despiertan el interés, por lo que ese pasado representa como promesa o como realidad, que nos demuestra lo grandes que somos como pueblo, como nación, como sociedad, que pone ante nuestros ojos cientos de motivos para sentir ese orgullo, ese orgullo nacional al que siempre estamos apelando y el que siempre nos devuelve la autoestima, las ganas de continuar, y el que además nos permite ofrecer a las nuevas generaciones una herencia de un valor incalculable. hoy nos acompaña a ver el hombre que tiene una relación estrechísima con una de las damas más importantes de toda la historia del Perú, el hombre que descubrió una dama, qué dama señores, qué dama, esta dama que de alguna manera podemos decir ha revalorado, ha reempoderado, o ha reivindicado el valor de la mujer peruana en la sociedad, y una dama que tiene la importancia que bueno, él descubrió con orgullo y que hasta ahora, que hasta ahora saborea con con esa fascinación que tienen los descubridores, o los excavadores, o los investigadores como él. No voy a hablar mucho más porque tal vez me estoy excediendo, pero que él mismo nos cuente todas sus aventuras acerca del mundo maravilloso de la arqueología, que él le abrazó como vocación o como forma de vida. Pongámonos cómodos amigos, aquí se inicia ¿Qué fue de tu vida? por Nacional y Filarmonía. De su natal Cusco llegó a Lima para estudiar medicina, pero por azares de la vida ingresó a la Facultad de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya egresado, fue adquiriendo experiencia como parte de la Fundación Vice, y luego de importantes investigaciones en el complejo El Templo Viejo de Pachacamac, pasó al norte, donde comandó el hallazgo de la Dama de Cao, uno de los grandes descubrimientos de la arqueología peruana contemporánea. Hoy, en ¿Qué fue de tu vida? Conversaremos con el doctor Régulo Franco, destacado arqueólogo cusqueño. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Bien, aplausos para él, amigos. Él es el doctor, el maestro que nos acompaña esta tarde, doctor Régulo Franco. Su nombre ha sonado en las cadenas internacionales, en National Geographic, en fin. Y nosotros, cuando lo escuchamos y lo vemos en esas cadenas internacionales, sentimos que se nos hincha el pecho. Gracias, doctor. Régulo Gilberto Franco Jordán. Régulo Franco, bienvenido a su casa. Gracias por estar con nosotros. Querida Socorro, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto para poder conversar en este importante programa que tiene. Ah, doctor, la primera vez que escuché de usted me lo imaginaba un señor mucho mayor, un señor que ya tenía un recorrido en la vida misma que ya lo estaba llevando por la base ocho, frisando la base nueve, pero sin desmerecer a quienes han recorrido cronológicamente más espacio y tiempo. Digo, es una satisfacción saber que usted todavía tiene varias décadas por delante y que a su edad, que todavía es mediana, podemos decir, pues ha hecho tanto que me imagino la satisfacción que siente usted. Cusqueño de nacimiento, pero enamorado del norte del Perú. A ver, ¿cómo es que se da esa amalgama, ese encuentro? ¿Cómo llega usted al norte, habiendo nacido en la fascinante ciudad del Cusco? Socorro, la historia es bastante larga que contar. Yo nací en Cusco en el año 59, en el barrio de San Blas, que es el barrio de los artistas. Claro. Todos conocen, entonces, bueno, crecí en Cusco, tuve una infancia bastante linda, porque estaba totalmente conectado con los sitios arqueológicos de Cusco. me acuerdo muy bien que acudía constantemente a Sacsayhuamán, acudía a Cusilluichayo, a Genco, es decir, siempre he estado cerca de los complejos arqueológicos, lo que comúnmente le llaman las ruinas. Entonces, Cusco, en realidad, es una ciudad imperial y debajo de las casas actuales de Cusco están los asentamientos arqueológicos definitivamente. Y en esos tiempos de mi infancia, excavaciones que hacían para construir una casa, de todas maneras salían fragmentos de cerámica, fragmentos de arriba, los incas, de vasijas, etcétera, etcétera. Y yo me encargaba de recogerlos, de recogerlos y juntarlos. Entonces, ahí es donde... O sea, ¿como qué? ¿Como juguetes? ¿O ya empezaba a entender el valor? ya empezaba a darle cierto valor y pensaba que esto era una herencia de los antiguos peruanos, de nuestros ancestros. Y ahí es donde nace mi pasión por la historia, por la arqueología y así trasuntando por mi vida en la escuela y luego el colegio, uno de los cursos que obviamente me gustaba muchísimo era la historia. Claro que sí. La historia del Perú y universal. Entonces, sin saber que después obviamente iba a viajar a Lima, ya jovencito, después de haber terminado mi secundaria y ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos precisamente al programa de arqueología. Eso ocurrió. Vamos un poquito, continuemos un poquito en el Cusco, me imagino esa fascinante infancia, tengo entendido que iba a Saxaibuamán, a lo que, como bien dice usted, algunos todavía llaman ruinas, bueno, iba allí a Saxaibuam a jugar pelotas, jugar su partidito, su pichanguita y en estos recreos con los amigos es que aparecieron los primeros vestigios que despertaron la curiosidad. Sin embargo, su padre era carpintero, su madre ama de casa, un hogar ciertamente humilde, pero con la sabiduría de la gente de la sierra. Además, quien está sumergido en el Cusco, quien está identificado con el Cusco, definitivamente tiene una sabiduría interior por el espacio mismo que habita y bueno, pero ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta de su infancia, de sus padres, de la familia, de esos calores propios, de un hogar donde, pese a las carencias digamos materiales, hay conocimiento, hay sabiduría, hay un espíritu que de pronto no se puede describir pero que florece en la tranquilidad de la provincia. Así es, yo tuve la suerte de tener una hermosa madre quechua hablante analfabeta desde luego sabia con mucha sabiduría y como ya dijiste mi padre carpintero vivía en un hogar humilde del cual me siento muy feliz. Entonces, este así por el estilo fui creciendo incluso acudíamos a cada 24 de junio asistíamos al Inti Reimi y era como hasta el día de hoy costumbre, bueno, antes era mucho más abierto el tema porque ahora hay ciertas restricciones para poder conservar nuestro patrimonio arqueológico pero cuando yo era niño y después joven nosotros teníamos libertad de sentarnos en cualquier otro sitio para poder apreciar el Inti Reimi y a la vez realizar la famosa guatia que es la pachamanca que se acostumbra a hacer en Cusco entonces así por el estilo me fui vinculando con los sitios arqueológicos sin saber que después yo iba a terminar estudiando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pero lo primero que quiso fue medicina tengo entendido era estudiar medicina y le fue esquivo a la carrera al final de cuentas como así un intento cuántos intentos por llegar a medicina socorro mira es increíble lo que me ha pasado hasta ahora no tengo respuesta es verdad gracias a mi hermana Amalia Franco que hoy reside en Italia y que es mi primera fans mayor por supuesto es una hermana mayor me llevó a Lima y me dijo que estudiara medicina porque ella era enfermera en el hospital del niño y su novio era médico entonces ella quería que estudie medicina entonces obviamente me gustaba también la medicina porque la arqueología y la medicina se parecen mucho entonces no olvidemos que Tello fue arqueólogo y también fue médico también fue médico claro Julio C. Tello exacto entonces pasó algo curioso el primer año postulé a medicina y no ingresé porque había más de 40.000 postulantes a San Marcos en esos tiempos y solamente para la carrera de medicina había muy poco y obviamente no agarré el cupo al segundo año dije ya bueno nuevamente repito para poder estudiar medicina y recuerdo que las largas colas que se hacían detrás del Congreso de la República donde era la oficina central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde uno se iba a inscribir para la admisión largas colas incluso desde el día anterior pero resulta que el día que yo fui a inscribirme para medicina a este sitio ya llegando a mediodía a la puerta me encuentro con un letrero grande que decía hoy la inscripción para programas de ciencias sociales entonces ya te imaginas me quedé frío porque no encontré medicina ya no había y lo lo primero que empecé a pensar es en mi hermana que me iba a decir mi hermana que me iba a decir Amalia que me iba a decir Amalia pregunté ahí a los amigos de la cola y me dijeron no ayer se cerró el programa de medicina y hoy empiezan estos programas entonces vi el programa de historia antropología trabajo social arqueología y entonces dije arqueología Dios caído del cielo caído del cielo no me queda otra así que ingresé y me inscribí en arqueología pero el problema era que me iba a pasar después cuando le comuniqué a mi hermana que no me inscribía a medicina sino a arqueología era un gran problema un dilema de modo que mi hermana llegó en la noche de su trabajo y me dijo que tal como te fue ya te inscribiste en medicina no sabía cómo responderle finalmente le dije tuve un problema le conté la historia y le dije no me inscribí arqueología pero cómo es posible que te inscribas arqueología tú no sabes que esa especialidad de arqueología es solamente para ricos entonces yo le dije mira pero me gusta me gusta la historia me gusta la arqueología mira mira hijo me dijo mañana buscas tu trabajo y tú mismo te sustentas de modo que tú verás cómo haces molestó te molestó a mal y bueno ahí empieza mi relación con el mundo de la arqueología ajá mire vamos a mirar esta foto y describirla para los amigos que nos siguen en la radio pues desde desde facebook si pueden apreciarla a ver aquí estamos con este es pirámide con rampa dos con Oscar Taxa y Juan Chumpitas foto del ochenta y dos así es a ver yo ingresé a San Marcos en el año de mil novecientos ochenta el año de mil novecientos ochenta y uno se me presentó una gran oportunidad para asistir al Congreso del Hombre y la Cultura Andina en Huancayo y ahí conocí a algunos compañeros que me invitaron al proyecto de Pachacama que entonces estaba siendo dirigido por el doctor Arturo Jiménez Borja bajo los auspicios de cooperación popular durante el gobierno del arquitecto de la UNE claro ingresé como un practicante como un novato ¿cierto? a excavar una de las pirámides con rampa de Pachacama porque son alrededor de catorce quince pirámides esta es la pirámide con rampa número dos y aquí es donde empecé a aprender a realizar excavaciones de campo a participar en la investigación arqueológica y a desarrollarme poco a poco como un entendido en lo que respecta al conocimiento de la de la arqueología en esta fotografía del recuerdo aparece si un colega Oscar Taxa Oscar Taxa estaba investigando en Huancayo entonces también con nosotros ahí en la pirámide con rampa dos y el señor que está ahí calzando las las piedras las piedras bajo el muro es el señor Chumpitás quien había trabajado con Julio Cetello nada menos nada menos había trabajado con Julio Cetello en la reconstrucción del ajayahuasi que es ahora conocido como la casa de las elegidas de las mujeres que fueron seleccionadas especialmente para ser formadas en estas casas en la época del Tahuatinsuyo y ahí me encuentro sentado bastante delgado ya usaba lentes y hay incluso como norma siempre los arqueólogos usamos mascarilla en el campo es por el tema del polvillo ¿verdad? el tema del polvillo y las precauciones que uno tiene que tomar durante las excavaciones porque uno realmente no sabe lo que va a encontrar uno puede encontrar un entierro puede encontrar una ofrenda puede encontrar cualquier otro elemento arqueológico que tenemos tomar las precauciones claro que sí tenemos antes de continuar con las historias y anécdotas y las fotos tenemos un saludo digo de alguien que quiere participar de alguna manera de esta charla de esta suerte de homenaje y bueno está además ligado con la fotografía que acabamos de ver vamos a apreciar este saludo y continuamos adelante Contrón a través de este mensaje quisiera dirigir unas palabras de felicitación al trabajo sostenido que ha tenido mi colega Regulo Franco en las investigaciones y en la arqueología de campo en la museología en la puesta en valor y en la difusión y educación cultural del patrimonio que tiene a su cargo con la dama de Cao con los con el descubrimiento de la dama de Cao Regulo Regulo empezó de muy joven con nosotros en los trabajos de campo en Pachacamac prácticamente en sus épocas finales de estudiante universitario y iniciamos estos trabajos en la pirámide con rampa número uno en la década del ochenta al ochenta y cinco y entre el noventa y seis al noventa también desarrollamos unos trabajos de campo sostenidos durante casi un quinquenio en el templo viejo de Pachacamac que han sido publicados por la fundación Augusto de Medice estas palabras son pues de homenaje y felicitación a su reiterada vocación de compromiso con la arqueología del país y con la defensa del patrimonio cultural de nuestra nación colega suyo amigo que tal sorpresa el doctor Ponciano Paredes arqueólogo también quiso estar quiso estar quiso dejarle unas palabras y ahí está que nos cuenta de su relación de su amistad con el doctor Ponciano Paredes bueno primero muchísimas gracias por esta sorpresa Ponciano Paredes ha sido un pilar fundamental en mi formación en Pachacama ahí está ahí estamos con Ponciano trabajamos efectivamente la pirámide con rampa número 2 de Pachacama una publicación de ambos ¿verdad? sí pero esto ya corresponde a una intervención posterior a la pirámide con rampa 2 nosotros trabajamos del de 1986 a 1990 el oráculo más antiguo de Pachacama el templo viejo de Pachacama que tiene 2000 años de antigüedad aproximadamente y corresponde a la cultura Lima este fue el templo más antiguo de Pachacama gracias al auspicio de la fundación Vice y por un interés especial del doctor Guillermo Vice de Osma que entonces era presidente del banco Vice con quien yo trabajaba con Pancho Vice conocido así por los amigos con Pancho Vice aperturamos el proyecto de investigación arqueológica con un convenio que hicimos con el entonces Instituto Nacional de Cultura de tal manera que Ponciano Paredes era director del proyecto por parte del Instituto Nacional de Cultura y el que habla era director del proyecto por parte de la fundación Vice entonces estos años excavamos en este templo y realmente tuvimos descubrimientos interesantes como un hermoso manto inca que encontramos en la parte alta del templo que hoy se exhibe en el museo del sitio de Pachacamac encontramos con opas de piedra en formas de maíz yuca alimentos encontramos más de 100 vasijas de cerámica de personajes tocando música vasijas de cerámica con diferentes formas de animales alimentos etcétera entre otros descubrimientos interesantes que hoy los pueden apreciar en el museo del sitio de Pachacamac ahí está el libro sobre el templo viejo de Pachacamac así es y era un compromiso nuestro sacar esta publicación para poder socializar nuestra información con los colegas con los profesionales que están dentro del mundo de la arqueología de modo que este libro cuenta y narra todos los descubrimientos arqueológicos que hemos hecho precisamente en el oráculo más antiguo conocido como el templo viejo de Pachacamac ahora fue difícil este libro lo han publicado usted y también Ponciano Paredes el arqueólogo Ponciano Paredes pero cuéntenos es reciente no es muy antiguo pero ha sido fácil ha habido que nadar contracorriente un poquito para que este libro vea la luz exacto han tenido que pasar muchísimos años para poder encontrar los auspicios para la edición de este libro y se consiguió y se publicó y se hizo la presentación recuerdo en el museo en el local del Ministerio de Cultura Claro, claro en San Borja Pregunto esto porque todos conocemos que no es una tarea fácil conseguir los recursos necesarios para plasmar en un libro toda la investigación que puede haber tomado mucho tiempo conseguir que se comprometa por ahí la empresa privada que haya apoyo de algún estamento también del Estado en fin para sacar una publicación de esta naturaleza que pueda servir como referente no solo a los conocedores sino también al público en general es difícil pero al final se llegó a conseguir con esta publicación hay otras más y tal vez tenía razón Amalia cuando decía que esta era una carrera para ricos que tal vez iba a ser difícil le dio la razón en ese momento a Amalia o al final al final no necesariamente a ver sí un poco difícil para buscar los oficios tuve bueno primero la Fundación Vice apoyó obviamente en la edición luego el Instituto de Estudios Andinos cuya sede está en Nueva York y algunos amigos que se comprometieron en la edición de este libro pero el trabajo que hicimos en el Templo Viejo de Pachacama despertó una curiosidad y esa curiosidad fue por el norte del país y aquí les voy a contar algo interesante recuerdo muy bien que el doctor Vice Pancho Vice se escapaba del banco cada viernes claro aclaremos para el público en general el doctor Pancho Vice fue el presidente del banco Guillermo Vice ahí está entonces a él le apasionaba la arqueología la cultura en general y gracias a su interés es que se abrió ese proyecto arqueológico del Templo Viejo de Pachacama pero lo que les quiero comentar es de que él llegaba los días viernes y yo ya le tenía a él preparado su diario de campo sus badilejos sus herramientas para que escabe con nosotros ya le gustaba le gustaba acompañarnos y lo hacía lo hacía muy bien pero como lo conoció como usted se pone en contacto como se inicia ese trajenar en conjunto y esa amistad la historia empieza en 1985 cuando por intermedio de un amigo Alberto Guitis que era amigo de él me invita para poder hacer una limpieza del camino real que hoy se encuentra probablemente ya sepultado en la zona de las palmas que está a espaldas del pueblo Julio Cetello frente al conjunto monumental ¿dónde es eso? perdón está bueno frente a la zona arqueológica de Pachacama hay toda una población se llama Julio Cetello a espaldas y hasta el valle de Lurín la parte inferior del valle de Lurín está el río Lurín y muy cerca del río Lurín hay unos habían en ese entonces unos terrenos se llama el sector Las Palmas y en ese sector de Las Palmas por ese sector pasaba un segmento del camino real que utilizó Tupajín Cayupanqui en su viaje que hizo desde Cusco hasta Pachacama para conocer y visitar el oráculo entonces Alberto Guitis me pidió limpiar un segmento de este camino para poder investigar qué tipo de camino era las dimensiones del camino y quizás a futuro ponerlo en valor como se decía antes o en uso social entonces un buen día llegó el doctor Vice con él para ver esas excavaciones y ahí fue mi primer contacto con Pancho Vice la idea era encontrar bases de piedra debajo del camino construido con adobes y resulta que no era un camino como nosotros lo conocemos es decir dos muros laterales y uno camina por el centro en este caso era un camino epimural que se había construido sobre el arenal es decir seguramente en las épocas de verano la arena quema los incas y antes los Ichma que era el señorío de Ichma construyeron un camino epimural que consistía un gran muro que tenía cinco metros de ancho con bases de piedra sobre el arenal y por ahí se conducían o se dirigían hacia el santuario de Pachacama entonces ahí fue el primer contacto con el doctor Vice y le pedí llevarle a Pachacama a ver mis excavaciones y él me dijo que encantado entonces cuando fuimos a Pachacama ahí empezó yo le llamo el embrujamiento porque lo primero que le mostré fue ese templo el templo viejo desde el museo de sitio de Pachacama le dije doctor usted no se imagina que esa montaña que está allá al fondo es el oráculo más antiguo de Pachacama y que tiene dos mil años de antigüedad entonces él me dijo que no lo podía creer que él había visitado muchísimas veces el sitio y que nunca le había explicado sobre la existencia de ese templo pero me dijo usted se está confundiendo probablemente se trata de una montaña de un cerro natural no le dije doctor si gusta podemos ir y le muestro entonces nos fuimos nos fuimos a esa estructura de adobitos de la cultura Lima hoy conocido como templo viejo de Pachacama y le empecé a mostrar palmo a palmo toda la estructura arquitectónica desde los adobitos hechos a mano millones de adobitos hechos a mano para construir esa estructura monumental los sectores de acceso el patio ceremonial y finalmente la cima y llegando a la cima es donde le empiezo a narrar lo que habían afirmado los cronistas en el siglo XVI acerca de las ofrendas y dádivas que mandaban los pueblos hacia para la divinidad Pachacama entonces toda esa información ya la manejaba con seguridad absoluta porque ya tenía la formación en arqueología así es ya había ya había ingresado a la universidad y todo eso así es entonces la palabra mágica la palabra mágica fue doctor no sabemos lo que estamos pisando entonces entonces él se movió y me dijo tiene usted toda la razón realmente no sabemos lo que estamos pisando entonces ahí fue el gancho para que él se interesara y después me dijera que si podía preparar un proyecto acerca del templo que yo le había explicado ajá ahí le picó digamos como se dice la curiosidad así es pero llega después un momento en que habiendo oído ya mencionar el nombre del doctor Walter Alba se van al norte a conocerlo a verlo en situ en su lugar de trabajo en fin esto lo vamos a conversar en el segundo bloque doctor porque tenemos que hacer una pausa me están indicando mire cómo ha volado el tiempo se nos ha ido la primera media hora pero viene viene el encuentro con Walter Alba y definitivamente queremos que nos cuente la experiencia del descubrimiento de la dama de Cao qué cosa maravillosa me imagino y sobre todo cuánto más habrá de vestigios que tendríamos que traer desde el pasado al presente con el respeto del caso que usted seguramente maneja pero no sé como una manera de ir y encontrarnos con ese pasado maravilloso que tenemos como herencia pero bueno toca ir a la pausa y regresamos en unos minutos amigos nos encontramos con el doctor Régulo Franco aquí en ¿Qué fue de tu vida? por Nacional y Filarmonía si recién están en sintonía pónganse cómodos que todavía nos queda media hora más por conversar con este extraordinario personaje de nuestro presente aquí en Nacional volvemos pronto los grandes maestros le pusieron ritmo a la libertad en clave swing lo mejor del latin jazz el swing la charanga el son y mucho más con Roy Rivas Plata sábados y domingos a las nueve de la noche por la crónica y Nacional para el jinente ridica meca paite a tíripe o tima queca mancilla en sí pandemia a ripama a coventa y después a coventa gente animaron y pisaron en casa a norive o cantaveita que a regimen tabaca abetaca y no canta chatimaxi abitano dantiarori azaikaheitika y no ocha ina anta amishi o payetero xeki katzini azaikaheitan tiari kameetza piura suena así y también así ayacucho es y también este es el sonido de Iquitos y este también descubre el sonido innovador y las voces de los nuevos artistas peruanos en Nacional Play lo mejor del rock hecho en Perú en todo el Perú Nacional Play con Cecilia Brozovic sábados por la tarde a las seis en Nacional Nacional Ya estamos de regreso amigos aquí en Nacional y Filarmonía esto es ¿Qué fue de tu vida? nos acompaña el doctor Régulo Gilberto Franco Jordán un Régulo Franco así lo conocen en el mundo entero han oído su nombre han visto su su participación en diferentes excavaciones por ejemplo un especial recuerdo hace unos años en National Geographic en Nat Geo y donde mostraba los trabajos del doctor Régulo Franco y un equipo de profesionales luchando contra el tiempo porque tenían una fecha a tope para terminar trabajos de excavaciones en un espacio que se estaba destinando a un asentamiento humano y me imagino la impotencia de ver cómo cómo el asfalto cómo la modernidad la civilización el siglo XXI están arrasando con la herencia de nuestro pasado con la con los vestigios con con eso que muchos no entienden y que algunos usan para comercializar pero que pocos son lamentablemente hay que reconocerlo los que entienden los que comprenden y los que valoran la real dimensión de de no sé cómo catalogarlo porque usted dijo hace un momento le llaman ruinas y y a la ruina estamos llevando justamente nuestro patrimonio no sé pero bueno vamos cómo llegan hasta el norte en avioneta a ver a Walter Alba con el doctor Pancho Vise porque ahí se hicieron ya se hicieron uno inseparables hasta hasta que nos dejó don Pancho Vise sin haber llegado a apreciar a la dama de cabo ¿verdad? pero vamos vamos por partes ¿cómo llegan a ver a don al doctor Walter Alba? socorro mira primero debo contarles al público de que un buen día en plena excavación del templo viejo llega nuevamente el doctor Vise y se acerca y me dice vaya a mi camioneta le tengo una sorpresa entonces yo en ese momento no me imaginaba qué tipo de sorpresa me fui a su camioneta abro la puerta y me encuentro con la revista de National Geographic donde se daba a conocer el gran descubrimiento de las tumbas reales de Sipan o el descubrimiento del señor de Sipan realizado por el doctor Walter Alba y con la revista me fui y le dije doctor esto es sensacional y me dijo no se preocupe que ya pronto estamos yendo al norte a visitarlo Walter Alba para que nos muestre sus excavaciones porque en este momento él está excavando una nueva tumba que es la del viejo señor de Sipan entonces ahí partimos en una avioneta privada hacia el sitio de Sipan me presentó a Walter Alba nos explicó sobre sus excavaciones realmente era sensacional había mucha gente que estaba esperando digamos los resultados de las investigaciones de los descubrimientos y estábamos ahí mismo dentro de la tumba yo tuve incluso el gran placer de tener en mis manos una de las cuentas de uno de los collares del viejo señor de Sipan entonces creo que ahí es donde me nace la pasión por el norte tener el contacto con una de las cuentas de los collares del viejo señor de Sipan y todas las cosas que estaba haciendo desde luego Walter Alba entonces dije no esto es de otro mundo no tiene nada que ver con las excavaciones que estamos haciendo nosotros en la costa central o sea en Lima claro es otra cosa es otra cosa pero cuéntenos y si se puede encontrar las palabras para expresar la sensación me imagino sentir que que se retrocede en el tiempo siglos que se yo y se topa uno con objetos que han usado personas que han estado en ese mismo lugar que ustedes están pisando qué sensación le produjo todo eso es una sensación extraordinaria realmente de conexión con nuestros antepasados y lleno de misterio ¿cierto? mucho misterio y pensar de que no solamente se trataba de eso sino de muchas otras cosas que iban a seguir apareciendo en el sitio nada menos que estaba el doctor Alba perdón excavando un mausoleo real de una de las dinastías más importantes de la sociedad mochica de hace cientos de años y nosotros estábamos ahí en el contexto entonces ahí empezó nuestra vinculación con el norte luego hicimos un viaje con el doctor vice a Trujillo posteriormente y yo era pues su arqueólogo personal yo me encargaba de organizar las visitas a los sitios arqueológicos en este caso Huaca el Sol la Luna que estaba abandonado estaba desprotegido por el estado estamos hablando de 1990 ya Chanchán estaba abierto al público pero digamos no estaba tan organizado que digamos y solamente en el norte existía el museo Bruni de Lambayeque entonces nada más había entonces en esta visita de Trujillo la idea era que el doctor vice conozca el sitio de Huaca Prieta que hoy tiene 14.000 años de antigüedad que se encuentra en el complejo arqueológico el Brujo donde se realiza nuestra festión la Huaca el Brujo hay un personaje ahí que cuenta para que ustedes se hayan que al menos para que usted en lo personal se enamore de ese lugar el doctor Segundo Vázquez si que le sugiere ese nombre o que le recuerda o que le motiva si el colega Segundo Vázquez estuvo con nosotros y en el camino de ya de regreso después de haber visitado Huaca Prieta en el complejo del Brujo nos comenta que un huaquero del pueblo de Madalena de Cao de nombre Arturo Carrera había encontrado en una de las Huacas del complejo frisos mochicas entonces el hecho que él nos dijera frisos ya era algo muy especial porque para entonces no se habían encontrado científicamente frisos mochicas ¿Qué son los frisos doctor? para que entendamos son murales en la pared representaciones en la pared en alto y bajo relieve o plano relieve y que tienen color entonces a eso le llaman frisos que eran murales solamente hasta ahí solamente murales hasta ahí solamente murales entonces mucha curiosidad desde luego fuimos en busca del huaquero y el huaquero para abreviar nos dijo que al día siguiente regresemos y que nos iba a mostrar lo que ellos habían encontrado entonces regresamos al día siguiente a mediodía me acuerdo que a lo lejos vi un conjunto de hombres que estaban sentados en los costados de un pozo de un pozo que habían abierto nos acercamos y realmente lo que vimos fue deslumbrante vimos vimos un segmento de uno de los murales del del brujo o del aguacacao viejo es el calendario mítico ceremonial recuerdo que vimos una red con dos pescadores aparecía la luna en cuarto creciente figuras estelares y un caballito de totora entonces imagínense ustedes era sensacional y todo estaba a color eso es lo que estamos apreciando ahora en esta foto no 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 en esta foto esta foto ya es una de las esquinas del recinto ceremonial donde se encontró la tumba de la señora de Cao estoy refiriendo antes estamos hablando de 1990 porque ahí se ve también esto es de 2005 ya estos no son los frisos estos estas son no no estos son pinturas murales claro correcto pinturas llanas ¿no es cierto? sobre la pared hechos sobre la pared en este caso no entonces esto nos nos alegró muchísimo y y conversando con el doctor vice quedamos en que tendríamos que dejar Pachacamaj y venirnos al norte así que me dijo va a cambiar su vida usted tiene ya que venirse acá a vivir así que empiece a hacer las coordinaciones con segundo Vázquez y también con el Instituto de Cultura de la Libertad para poder empezar un proyecto porque lo que nos han mostrado vale la pena entonces es ahí donde hemos empezado a excavar este gran montículo que entonces se llamaba Huaca Blanca y que ahora se llama Huacacao Viejo y por muchos años desde 1990 hasta el año 2000 lo fuimos excavando empezamos por el frente principal por la fachada principal que obviamente estaba totalmente enterrada y así fuimos subiendo a las plataformas superiores hasta el patio ceremonial superior y de ahí en el año 2005 nos fuimos a excavar la esquina noroeste una esquina de la Huaca que a partir del cual se ve el mar y la Huaca el brujo que está al frente entonces ahí empezamos a hacer pequeñas excavaciones y nos topamos con un muro que estaba pintado entonces hicimos el seguimiento del muro y ese era el muro sur de lo que después fue el recinto ceremonial de la tumba de la señora de Cao cada vez cada vez que iban avanzando en las excavaciones iban descubriendo algo nuevo y cada vez la sensación de triunfo la fascinación era mayor así es y conforme hemos ido liberando los murales hermosos que acaban de ver ustedes en la fotografía esto era realmente sensacional la primera vez se encontraban murales de este tipo en un templo mochica entonces la primera etapa de nuestra investigación fue la liberación de un gran recinto ceremonial que hasta entonces todavía no sabíamos que este era el recinto de la señora de Cao entonces recuerdo que a mi equipo y a los arqueólogos que me acompañaban le dije bueno hasta aquí estamos muy bien estamos felices este recinto es realmente sensacional y hay que registrar las cosas que hemos encontrado aquí y listo ya creo que hemos cumplido con nuestra tarea en este sector hasta ahí estaban satisfechos pero hay un elemento un elemento que cambió toda la historia cuéntenos de ese elemento y quiero que el público lo escuche por usted mismo hay un elemento que en inicio no tenía que tocarse para no dañarlo pero se tocó cuéntenos de eso así es a ver estuvimos había una capa de tierra gruesa que estaba sobre el piso del recinto ceremonial que aún no había sido excavado y el arqueólogo Juan Vilela que hoy es jefe del sitio de Chan Chan este empieza a excavar ese sector y se tropieza con la boca de un cántaro de cerámica ajá entonces cuando yo estuve ahí en el lugar le dije bueno qué interesante el cántaro está enterrado y seguramente es un cántaro que dejaron los mochicas para echar algún líquido quizás chicha o algún líquido especial y eso es todo entonces tanto así que yo le dije al arqueólogo que no lo sacara que lo deje ahí porque eso formaba parte del contexto del recinto ceremonial sin saber que después de uno o dos días cuando hemos seguido excavando se cayó un poco de tierra de uno de los costados del cuello del cántaro y vimos que el cuello del cántaro estaba rajado entonces es ahí donde el arqueólogo me dice mira el cántaro no está en buen estado de conservación no sé si podemos sacarlo para hacer la restauración entonces le dije perfecto hay que sacar y lo volvemos a poner y ahí empezó la historia sacaron el cántaro sacamos el cántaro y nos dimos cuenta que aparecía el piso roto y que estaba poco a poco formando una gran fosa una gran fosa de más o menos dos metros treinta de largo por por un metro de ancho aproximadamente ya y encontramos un incineramiento ritual y dijimos ah esta es otra cosa aquí hay posiblemente una tumba entonces hemos seguido bajando las capas tierra adobes cañas las vigas de madera habían tres arriba y tres abajo y al fondo en la base de la fosa apareció un fardo funerario en extraordinario estado de conservación nunca antes visto así de esa manera el fardo tenía un metro ochenta y uno de longitud por setenta y cinco metros de ancho y cuarenta y dos centímetros de alto realmente no sabíamos cómo cómo responder frente a este gran hallazgo dijimos oh porque ya sabíamos que los las tumbas o los entierros mochicas estaban en mal estado de conservación o sea normalmente cuando por ejemplo el doctor Walter Alba excava las tumbas de Sipan ya el material orgánico está desaparecido por un problema del fenómeno del niño o las lluvias intensas que hay en la región de La Payeque el agua se percola y en su camino va destruyendo a su paso todo material orgánico entonces y este fardo estaba intacto intacto pero mire estamos viendo la fotografía justamente de ese fardo no es otro no no es otro imagínese entonces esto fue inmediatamente avisamos a las a los directores de la fundación vice al señor Augusto Felipe vice que era que era hermano de Pancho que también ya falleció y entonces y todos muy felices y empezamos a organizar nuestro equipo técnico para poder primero sacar el fardo funerario de su sitio y trasladarlo a nuestro gabinete de campo ahora aquí hubo una experiencia interesante nosotros quisimos que como se trataba de un ancestro dentro de un fardo funerario teníamos que sacarlo con mucho respeto para esto invitamos a un maestro curandero de la provincia de Ascope ahí del valle de Chicama para que nos acompañe y haga los rituales correspondientes para poder sacar el fardo funerario lo sacamos en procesión lo llevamos en procesión hasta nuestro gabinete como ustedes pueden ver lo pusimos sobre una mesa y el fardo fue exhaustivamente investigado desde el principio tanto así que lo primero que hicimos es invitar a un radiólogo él vino con su equipo portátil de rayos X y sacamos las placas radiográficas y en las placas radiográficas se podían observar joyas del personaje que estaba adentro las porras y todo lo que ustedes acaban de ver en la fotografía y era como un paciente es más o menos para que tenga una idea es tener sobre la mesa un paciente donde teníamos que intervenir con todos los cuidados necesarios para sacar capa por capa manto por manto ir encontrando poco a poco todos los elementos que formaban parte de la vida de esta mujer poderosa que hoy se llama señora de cabo entonces eran 27 capas y ustedes ya se imaginan cada capa era una sorpresa hasta que finalmente apareció este cuerpo desnudo de la señora bueno de un personaje entonces y estábamos en ese momento acompañados del doctor John Verano de la universidad de Tulane experto especialista en antropología física que ha estudiado mucho a los mochicas durante más de 30 años y él es el que la autoridad que nos tenía que decir si era hombre o mujer entonces esperábamos que nos diga algo entonces él examinó el cuerpo del individuo y nos dijo no es un hombre porque nosotros pensábamos que iba a ser un hombre por las forras que estaban apareciendo desde el inicio y todas las placas de cobre ¿cierto? pero después nos dijo es mujer creo que ahí cambió totalmente la historia de la sociedad mochica la información la percepción que se empezó a tener ya de lo que había sido la cultura moche y cómo la mujer tenía ese protagonismo en la sociedad moche y además ya se fue conociendo efectivamente de quién era características estatura la causa del fallecimiento y todo eso y aún hay datos todavía por conocer pero qué gran punto de partida mire otra foto más con la reina Sofía esto fue con la reina Sofía en Cádiz así es donde tuve el privilegio de llevarla a ella al al ambiente donde estábamos exhibiendo algunas joyas de la señora de Cao y lo primero que le dije a la reina Sofía es de que reina allá en el Perú tenemos también otra reina que es la señora de Cao sí, sí, claro y ahí me enteró de que ella había estudiado arqueología sí, también también por ahí que se entendían se entendían porque eran colegas qué linda foto sí, sí linda foto estamos con el doctor Walter Alba también claro, también está ahí pues expertos que en ese entonces estuvimos en CAIS y llevamos una exposición sobre los moches entonces ahí nos dimos cuenta de que el poder nunca fue un privilegio de los varones claro claro no fue absolutamente como habíamos pensado hasta ese momento ¿no? ¿quién se iba a imaginar? y es más nosotros estábamos acostumbrados a ver a los varones en la iconografía moche como protagonistas de ceremonias centrales como la ceremonia del sacrificio por ejemplo o la escena de la carrera entre otros aspectos entonces ya con este descubrimiento creo que lo que hemos hecho es despertar un gran sentimiento nacional empoderarla a la mujer como tú dijiste al inicio de que las mujeres de que las mujeres se sientan felices de que tienen un ancestro como ella no olvidemos que hoy viene gente de todo el mundo a rendirle homenaje a la señora de CAO cuando entran al recinto número 6 de nuestro museo de sitio ellos tienen un contacto directo no solamente con el cuerpo de la señora de CAO sino con todas sus joyas sus emblemas de poder sus ornamentos esta es una fotografía donde estoy con Mario Vargas Llosa así es y con Berta Palau que era entonces nuestra directora de cultura de la sucursal del Banco Vice en Trujillo esto es en el complejo del Brujo es el complejo del Brujo pero todavía no habíamos descubierto la tumba de la señora de CAO poquito antes entonces esto ha sido un poquito antes efectivamente y bueno todo este descubrimiento Socorro nos cambió la vida nos cambió la vida y cambió también el desarrollo del programa arqueológico del Brujo desde luego me imagino que ya hubo también más interés por algunas instituciones y más decisión de solventar las nuevas excavaciones en fin los nuevos proyectos tenemos otro saludo más y que el tiempo no nos gane alguien más también quiere participar ahora que emoción estoy poniéndome en los zapatos de usted doctor y me imagino ya siento esa esa misma sensación de descubrimiento de emoción y como me imagino como latía cada vez más el corazón cuando iban entrando y descubriendo poco a poco y una vez con el fardo en la mesa ir quitando venda por venda ir bueno que cosa maravillosa y eso como se dice doctor no se lo quita nadie esa gran satisfacción pero vamos que el tiempo vuela tenemos el saludo de otro colega suyo que está presente aquí en ¿Qué fue de tu vida? adelante control hola Régulo te habla Cristóbal Makowski Janula agradezco al señor José Sánchez del Radio Nacional por esta oportunidad de saludarte y participar en el justo reconocimiento de tu larga trayectoria de arqueólogo e investigador si mal no recuerdo nos hemos visto la primera vez a mediados de los 80 cuando realizabas excavaciones en Pachacama junto con Porciano Paredes Patoni hace más de 35 años luego ha habido muchas oportunidades innumerables durante las primeras temporadas de trabajo de Huacacao cuando todavía vivía Trus Ponzo y también en simposios y congresos para conversar sobre la iconografía moche y debatir sobre las limitaciones de uso de imágenes como fuente de conocimiento en la prehistoria andina es un tema que estoy seguro nos seguirá apasionando ambos lo que queda en nuestra vida académica no me alcanzará el tiempo ajustado de este saludo para demostrar a los adiós escuchas cómo ha cambiado nuestro conocimiento de Pachacamac y de la cultura moche gracias a los resultados de programas de excavación a largo plazo como los que hemos dirigido junto con otros colegas de nuestra generación cuando nos hemos conocido al comienzo de los 80 del siglo pasado tanto las huacas cao y el brujo como la huaca de la luna eran vistas como pirámides y si bien algunas prematuras y relieves ya se han documentado en moche en Panamarca nadie se imaginaba la complejidad de la arquitectura y las imágenes y el esplendor de los sentieros como el de la señora Pachacamac gracias a estos trabajos de campo y laboratorio podemos hoy presentar al público interesado en interpretaciones bien fundamentadas de las relaciones del poder incluyendo la posición de la mujer y muchos aspectos de las creencias comportamientos rituales narraciones míticas e incluso intentar de ver cómo se organiza desde el punto de vista político las sociedades moche que viven en los valles vecinos como Chicama y vaya mismo de moche aprovecho de esta oportunidad para desearte que sigas con el entusiasmo y capacidad de trabajo de siempre por muchos años más un abrazo colega compañero y amigo arqueólogo polaco radicado en Perú ya desde hace varios años Kristof Makowski Socorro suena muy lejos cuando él dice nos conocimos en el siglo pasado sí 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 a principio de los 80 del siglo pasado efectivamente suena muy lejos y lo está pero no nos hemos dado cuenta así es ya me imagino cuántas aventuras juntos a ver ah por cierto este libro fue este libro que estamos viendo ahora en pantalla cuya portada estamos viendo acá en pantalla moche iconografía y cosmovisión del doctor Regulo Franco pues fue prologado por justamente Kristof Makowski el arqueólogo amigo compañero colega que hace un ratito ha dejado su saludo cordial a nuestro invitado de hoy que nos cuenta de esta publicación doctor socorro este libro es el resultado de los 30 años de investigación arqueológica en el complejo El Brujo en particular en la Huaca Cabo Viejo aquí tratamos de explicar todo el paisaje del sitio los recursos con los cuales contamos sobre todo los recursos del mar de los campos de cultivo aquí explicamos el tema de la iconografía moche como ha ido avanzando el conocimiento acerca de del desciframiento que han hecho los arqueólogos mochenses acerca de la iconografía y la cosmovisión del mundo moche gracias a los hallazgos que hemos realizado durante nuestras intervenciones en la Huaca Cabo Viejo es decir este ha sido el templo mayor de los moches en el complejo El Brujo en el valle de Chicano es decir ha sido digamos para que el público me entienda ha sido como la catedral entonces y era similar al de la Huaca de la Luna porque son contemporáneos si ustedes ahora van a la Huaca de la Luna van a encontrar una fachada extraordinaria entera casi completa en cada escalón hay representaciones iconográficas en alto relieve y a color extraordinarias escenas de la vida real y escenas de la vida sobrenatural y en la parte más alta se encuentra la imagen de la divinidad principal mochica conocida como Ayapae ahora este libro recoge toda esa información imagino moche iconografía y cosmovisión y es su más reciente publicación tengo entendido o una de las más recientes una de las más recientes acabo de presentar un libro sobre Chan Chan bilingüe era realmente un compromiso con Chan Chan porque fue uno de los sitios que visité con el doctor Vice hace un poquito más de 30 años 31 años y entonces era y por haber sido acogido en esta hermosa tierra de la luna y del sol que es Trujillo la tierra la tierra de la marinera entonces era un compromiso mío escribir algo sobre Chan Chan y el resultado es la publicación de este ahí está ahí está la nueva publicación este libro de Chan Chan este es nuevecito este libro este es nuevo y gracias al apoyo del gobernador regional Manuel Yenpen es que sale y se hizo la presentación en la casa de la identidad de modo de que seguimos escribiendo la idea es de que no solamente los arqueólogos escribamos artículos o libros de carácter académico sino también escribamos libros para el público para el gran público eso es interesantísimo para que ellos sepan que cosas lo que estamos haciendo que estamos descubriendo que estamos investigando y que conocimientos tenemos al presente sobre nuestras culturas del pasado efectivamente doctor y mire lo mismo piensa el doctor Walter Alba y lo mismo lo puedo decir como digamos como ciudadana común como peruana orgullosa de su pasado y que quiere conocer un poco más y así cuántas personas y alumnos que quieren encontrar más fuentes de información y qué mejor que con los propios protagonistas que son los que han ido y se han encontrado con el pasado que con el respeto que los caracteriza se han tratado de tú digamos con esos vestigios como regresar a la época no sé de los incas y encontrarse por ahí con pachacute y tomarse un café juntitos no sé o chachano una que otra hojita de coca ¿no? ¿dónde podemos encontrar los libros todavía están disponibles? me encantaría tener a la mano esas publicaciones lo que pasa por este problema de la pandemia lamentablemente los libros no se pudieron colocar en librerías por el momento la venta es a nivel personal y algunos libros están en el mismo sitio de Chanchán dentro de manos de los artesanos que los están vendiendo entonces este ahí estamos publicando hay una forma de pronto si entramos a la página web del doctor Regulo Franco o de Facebook o como como podemos establecer un contacto para para solicitarlo para que nos lo hagan llegar para realizar la compra bueno por ejemplo está este acá en Trujillo en el Instituto Blue Rivo Internacional de Gastronomía de frente al Jardín Botánico y ahí lo pueden es el único sitio donde se puede adquirir todas las publicaciones mías las últimas sobre todo de Chanchán Moche y también un pequeño librito que saqué con anterioridad sobre Arte Moche que también tiene la traducción al inglés ah que bien que bien si si entonces ahí ahí estamos con mirando otros proyectos por delante trabajando arduamente de la mano con la Fundación Vice en el proyecto Arqueológico del Brujo no olvidemos que este proyecto arqueológico o programa arqueológico del Brujo es administrado por la Fundación Vice es la única institución privada en el país que administra en convenio con el Ministerio de Cultura un sitio arqueológico quizás deberíamos tener este modelo de gestión en el país en otros sitios bueno bravo por la Fundación Vice bravo por ellos nuestro reconocimiento y bien lo dice usted también doctor ojalá hubiera más instituciones que yo estoy segura van a empezar a surgir porque cada vez se descubre más y eso llena de mira si no es solo por curiosidad que es el punto de partida muchas veces luego va fluyendo ya la sensación de identidad y el orgullo que viene a continuación y la autoestima que tanta falta nos está haciendo en algunos momentos para reconocer lo grandes que somos mire esta foto que ya casi casi al final del programa nos muestra José Tola a ver hay tres personajes de espalda cuéntenos quiénes son y dónde se encuentran en ese entonces estamos con José Tola que en paz descanse acompañado de su pareja y ahí le estoy mostrando una de las maquetas que tenemos en la plaza ceremonial de la Huacacao Viejo a partir del cual se empieza a visitar digamos el recinto ceremonial el recinto esquinero que tiene los temas complejos y luego ver estas escenas o murales de guerreros y prisioneros desnudos con la soga al cuello que son escenas que también se aprecian en las imágenes de la cerámica mochica que eran sacrificios humanos ¿verdad? así eran sacrificios humanos bueno es un tema un poco fuerte pero a través de los años he estado investigando tengo un artículo escrito sobre los sacrificios moche y ahora sabemos entendemos que estos hombres la vida real de estos hombres entraban desnudos con la soga al cuello formaban parte de todo un ritual o una ceremonia bastante compleja aquí mismo al pie de la fachada principal luego eran conducidos a la parte alta del templo hacia un patio ceremonial a partir del patio ceremonial ellos subían por una rampa hacia otros ambientes en la cúspide de la pirámide donde tenían entrevistas no solamente con probablemente con sacerdotes sino con sacerdotisas con mujeres así se así se ve en la iconografía un poco que las sacerdotisas les dan una explicación de todo el proceso que ellos van a seguir en la vida del más allá en la vida en el inframundo en el mundo de los muertos y luego finalmente pasan a un espacio donde son sacrificados ahora sabemos de que hay dos tipos de sacrificios hasta tres tipos de sacrificios en moche uno de ellos es desgollamiento les traen el corazón perdón les traen la sangre la extracción del corazón y en algunos casos aparentemente les dan un brebaje para poder este para que ellos los inhibieran claro claro cuando se ha analizado algunas de las momias se ha encontrado restos de brebaje que podría ser chicha o bueno algo similar antes de irnos no podíamos dejar de comentar esta belleza ella es para los amigos que están apreciando la foto por el facebook ella es aimara es una perrita peruana bueno en el club le han puesto perro sin pelo del perú perro pelón peruano perro calvo de todo le dicen pero es algunos dicen perro calato así de simple este término es tan peruano que va más acorde creo y mire que foto más tierna le describo amigos de radio está el doctor regulo franco agachado sonriendo y su perrita parada en dos patitas y están conversando amenamente cuéntenos de ella se le nota no sé muy 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 amigo de su de su perrita y le da un trato tan tan cálido como merece cuéntenos de ella qué significa a ver estos perros significan mucho para nosotros aparecen por primera vez hacia los setecientos cincuenta después de cristo parece que estos perros son traídos desde el norte hacia o sea desde ecuador colombia ecuador y luego llegan al al perú no sabemos en qué circunstancias pero llegan y aparecen por primera vez en esos tiempos en la iconografía mochica pero y están con nosotros hasta el día de hoy así como los hombres y mujeres y niños mochicas en la costa norte cuando tú vas a a Chiclayo o estás aquí en Trujillo estás caminando con hombres y mujeres mochicas el rostro moche las características físicas son realmente es sensacional lo apreciamos en los guacos retratos en los guacos retratos claro que sí igual los perros y estos perros los tenemos en los museos no solamente aquí en el museo CAO sino también están en Tucumé Bernarda Delgado hace una gran gestión allá por ejemplo tiene varios perros hasta tiene un cementerio de este tipo de perros entonces y forman parte del atractivo del sitio entonces este y estos perros están muy reconocidos y hay una se ha promulgado de que estos perros deben tenerse en los museos del Perú para preservar para preservar la raza pero ella específicamente Aymara es su mascota ella es su perrita una de las mascotas tuvimos varios en realidad que ya fallecieron pero esta perrita Aymara todavía vive y siempre nos está acompañando y forma forma parte de la familia del grupo ah que bien que bien que bien la mascota del grupo no solo que linda saludela me encantan los perros y este perro sin pelo del Perú nos representa muy bien porque es cálido es fiel trabajador buen amigo que más las características de un buen peruano antes de irnos no podemos dejar de mencionar al maestro Arturo Jiménez Borja un referente un maestro ahí está ahí está mírelo cuéntenos de él qué nos puede decir de este bueno a él lo conocí el año 81 en Pachacama Ponciano Pared estaba trabajando con él y él había sacado como repito el proyecto de la pirámide con rampa número 2 nos conocimos le caí muy bien tanto que después fui a trabajar a Puruchuco donde él construyó un museo Museo Puruchuco que hoy lleva su nombre y después trabajé con él en Cajamarquía donde hice también excavaciones y ya bueno la historia cambió después como ya les he contado ya me vine al norte pero recuerdo al doctor Arturo Jiménez Borja muy identificado con nuestra cultura haciendo grandes obras arqueológicas y sobre todo su interés por poner en uso social los monumentos arqueológicos claro en este tiempo no teníamos toda la tecnología que manejamos hoy día se hizo lo que se pudo pero él estaba también muy contagiado con los trabajos que hacían en ese tiempo en México le estuvo mucho tiempo en México y vino al Perú y quiso restaurar los monumentos arqueológicos y los hizo en el caso este de Berluchuco y en el caso de la huaca guayamarca o pan de azúcar en San Isidro aun cuando él es un reconocimiento y homenaje también para él para el doctor Arturo Jiménez y bueno y gracias también por todo lo que ha contribuido con la labor de los arqueólogos de los historiadores en fin se nos fue el tiempo doctor se nos fue el tiempo y la conversación fluyó tan tan agradable muchas gracias por su sencillez porque también tiene el don de la conversación agradable que hace que bueno al menos que yo me sienta entre como que estuviéramos entre amigos de muchos años gracias muchas gracias por los minutos que nos ha dado y bueno hay otros puntos que nos hubiera gustado tocar como siempre como siempre el tiempo resulta breve pero gracias felicitaciones por su gran labor a nombre de todas las mujeres del Perú porque en una sola dama nos representamos todas y pues usted se ha dedicado su carrera prácticamente a una de las damas más representativas del Perú bueno por ella y por todas las damas del Perú gracias muchas gracias que siga adelante que siga adelante su labor que todavía tiene muchísimo por delante y estaremos en una próxima oportunidad conversando de otras publicaciones y por qué no de algún otro gran descubrimiento exacto juntos hacemos historia muy bien así será un abrazo a todos los buenos amigos de Trujillo tengo gratísimos recuerdos de esta preciosa ciudad y de su gente maravillosa nos vemos en cualquier oportunidad también por supuesto a Chiclayo en fin a todo el norte y a todo el Perú por cierto que nos escucha a través de Nacional cuídese doctor nos estaremos encontrando y la próxima ya será con un buen apretón de manos como tiene que ser saludos también al Cusco su tierra natal nos vamos amigos esta gratísima charla estuvo bueno con nosotros nos acompañó esta oportunidad el doctor Régulo Franco orgullo nacional con él nos vamos y nos encontramos la próxima semana con otro gran personaje para preguntarle qué fue de tu vida chao chao chao